¿Y tú sabes quién llegó? ¿Quién? ¡El clan asesino! ¿Pa' qué? ¡Pa' gozar! ¡Pa' gozar! ¡Pa' gozar! ¡Pa' gozar! ¡Ay, hombre! ¡Ay, lo dice yo! ¡Ay, lo dice yo! ¡Ay, lo dice yo! ¡Ay, que aconseje, anima! ¡Ay, que cuide la paga! Hay que conseguir el IVA, que cuide la pava Hay que conseguir el IVA Sonido Diablito Diablito Ahí fue Que bajo Y es Fonsito Si El Rey Mamundo Paya Y es Fonsito Su 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 Pa' que son, 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 pa' que son, son, son ¡Puero popo! ¡Paraudy! ¡Súpera bonita! 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 Ay Daniel, dale algo Foncito Ay Bo Que bajo Foncito Subiendo Bien Baja el radio, baja el radio ¡Señorito! ¡Pum! ¡Pero como me gusta! Sube, sube, sube ¡Judy! ¡Soba, soba! ¡Judy! ¡Soba, soba!